Dice, dos hermanas se llevan tres años y su padre tiene 45. Hace siete años la suma de las edades de la hija era la mitad que la del padre. Hay que hacer una tabla. ¿Pero la del padre hace siete años? No lo sé, a ver lo voy a ver. Entonces hay que hacer una tabla. Edad, los tres que hay. La hija menor, la hija mayor y el padre. Y como me dicen que hace siete años tengo que hacer una columna. Para hoy y para hace siete años. Dice que el padre tiene 45. Las hermanas se llevan tres años. Si la mayor tiene X, ¿qué edad tiene la menor? Hace siete años el padre tenía 38. La hija mayor tenía X menos 7. Y la hija menor tenía X menos 10. Y me dice que la suma de las edades de la hija. Hace siete años. Era la mitad de la del padre hace siete años también. Yo te digo que te lo planteo nada más. ¡Gracias!